Con el agua de los mares la candela y el amor no se juega porque a veces se acarrea un gran dolor y tomaste mi cariño como juego y diversión puede ser que vas perdiendo en las barajas del amor puede ser que vas perdiendo en las barajas del amor El amor no es un juguete ya no me vaciles más eso es lo que tú pretendes y no te voy a aguantar vete lejos charlatana que a mí no me engañas más vete lejos charlatana que a mí no me engañas más Pues jugamos a la suerte yo perdí con tu querer me engañaste y puedes irte donde no te vuelva a ver yo perdí pues me engañaste a eso nada puedo hacer no te olvides que muy pronto con el otro has de perder no te olvides que muy pronto con el otro has de perder El amor no es un juguete ya no me vaciles más eso es lo que tú pretendes y no te voy a aguantar vete lejos charlatana que a mí no me engañas más vete lejos charlatana que a mí no me engañas más El amor no es un juguete ya no me vaciles más eso es lo que tú pretendes y no te voy a aguantar vete lejos charlatana que a mí no me engañas más vete lejos charlatana que a mí no me engañas más no me engañas más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!